El día que le quitaron al alcor ya murió. Frustración, impotencia, es desesperante no poder ver con un ojo. Cada día es menos, menos, menos. Si ahorita vas y sacas 10 kilos de pescado, después no vas a sacar ni un kilo. ¿Qué será mi vida si mi papá se muriera el día de mañana? Gracias. Gracias por ver el video.